¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuya! ¡Cuya paisita! ¡Cajamarca y sus trece provincias ya tienen su radio! El Cucucumbe 94.0 FM, la radio de los triunfadores. El Cucumbe 94.0 FM, la radio de los triunfadores. El Perú servirá la pasión del mundial. El Universo FM, la radio de las estrellas. Es el sentir de todo el barrio del mandado. Una complacencia muy enorme para mí poder estar en los estudios de la radio. A nombre del gran Charly Guaranga, el chigüiri. A nombre, atención, del gran Lauro Guaranga, el chocolatito. Bienvenidas y bienvenidos, carismático Joel Tessa. En los estudios de la radio del día de hoy. Como siempre, atención con el peinado del lambido de vaca. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí está Ángeles del Folclore. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.